No hay bachata, no hay bachata, eso es lo que somos, el amor no hace la paz No te vas, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si me eres encargo te digo que te cabelo Quiero bailar, pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído suave y a lo sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Cuando tardes a olvidarte me desespero Pero merece la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las 7 de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte Yo lo único que sueño por la noche es tenerte Y cuando te tengo cerca me siento bajo y arregla Que me atrapa, ha sido tu boca, aquella que me mata Confuso, peseta, flamito y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata Confuso, peseta, flamito y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Y que le voy a decir no puedo vivir sin ti Si tú estás hecha para mi mamá que me mata a morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas bachata y yo te canto a portar Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos yo quiero dar Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata Confuso, peseta, flamito y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Ha sido tu mirada, aquella que me atrapa Ha sido tu boca, aquella que me mata Confuso, peseta, flamito y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata ¡Hace todos ustedes! ¡Fします! ¡Losachos! ¡Fqueño, Rosai! ¡Losillos! ¡Losachos! ¡Losriácos! ¡Losrios!